Dos historias diferentes, el mismo propósito Si un amor te va, no lo vayas a buscar Si un amor te engañó, no lo vuelvas a querer Olvídalo, olvídalo, olvídalo ¿Qué estás viendo? Una mosca ¿Y qué demonios le ves a la mosca? Ay, ha de tener mejores ojos que yo, ¿verdad? Ya, ya la maté Sí, claro, ahora se va a hacer la mosquita muerta como todas tus fulanas Si lo pillo por el área dice Mamá, sé, mamá, san, mamá suelta Mamá, de que se quille que yo, ¿sén que está revuelta? Tú quieres que te toque en la cintura completa Quieres que te baile y que te cante Cabernet, cabernete, cabernete, cabernet, cabernet, cabren Y nos interventions que terre, cabernet, ya que van a estar Quieres un tipo atento y cariñoso, pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe, pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Muchachines, pecho peludo, lomo plateado, barba de leñador, cuerpo de gladiador Feliz día, tentación y perdición de las mujeres ¿Qué sería el mundo sin sus mentiras, ah? Feliz día a todos ustedes Tú eres el chico precioso que a mí me domina Tus ojos, tus labios, tu pelo, a mí me fascina